Muchos han parado y muchos no van a grito, de que les da en Argentina, fue suscriptor y a muchos engañarán a los del mundo. ¡Sé! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Si tú vamos a ver este tiempo que estamos viviendo, oh mi hermano, yo decía a los otros días, ¿sabes qué? Ya el embrión de lo que Jesús habló, ya se cumplió. Y la segunda ronda pasó a cejato. ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Vive! Si todo lo que Jesús dijo, se ha cumplido, que eso no es nada.